El Gobierno de la República ha querido ser ampliamente, no sólo solidario, sino cumplir con su responsabilidad de hacer justicia. Esta ha sido la misión, la tarea y el empeño que ha tenido el Gobierno de la República, ningún otro. A quienes hay que condenar por estos hechos son a los criminales, a quienes hay que señalar y condenar son precisamente a los responsables de estos actos abominables. Y es en lo que venimos trabajando. Pero esto sin duda se complica cuando quienes expresando solidaridad lo hacen fuera del orden. No lo digo por aquellos que lo han hecho en paz y expresando un verdadero sentimiento de dolor, con quienes nos hemos, insisto, solidarizado y respetamos estas muestras de dolor. Pero no podemos aceptar a aquellas que han recurrido al uso de la violencia, al ataque a las instituciones, al ataque a lo que ha construido la sociedad mexicana, a lo que han construido todos los mexicanos. Gracias.